Hola gente, bienvenidos por primera vez a mi canal, a un videojuego diferente que no es de Dragon Ball, pero es algo que realmente me gusta y que durante mi adolescencia jugué muchísimo. Imaginados el GTA San Andreas, el GTA Vice City, el GTA V, un videojuego así, o el Red Dead Redemption, que podéis andar con total libertad por el mapa, que podéis hacer fechorías, pero que además ese videojuego es de vuestra serie de animación favorita, por así decirlo, de cuando erais adolescentes y por lo menos aquí en España os sentabais a comer. Bienvenidos a lo que viene siendo Simpsons Hit and Run, una serie que ya enseñé en su momento en el canal secundario, que he borrado todos los vídeos porque el canal secundario va a andar solamente de tramas de Dragon Ball y que vamos a traer un vídeo aquí en el canal y si os gusta y llegan muchos likes, podríamos traer otro. En un futuro. ¿Esta serie dónde la podéis ver jugar? En el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Es completamente fácil, sencillo, gratis y además nos cuesta dinero el seguirme en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Yo os voy a enseñar ahora el Simpsons Hit and Run, ¿vale? Os voy a enseñar el primer vídeo del juego, cuando entras al juego, antes de entrar en el menú, ¿vale? Y esto es lo que sale en el primer vídeo del juego. Esto es como un GTA, pero de los Simpsons, es una pasada. De hecho, yo creo que este videojuego, el Simpsons Hit and Run, debería de ser una remasterización para consolas de nueva generación. Lo creo firmemente. Si tú quieres una remasterización del Simpsons Hit and Run, dale like a este vídeo, compañero, porque merece muchísimo la pena. Introducción al juego. Os voy a enseñar el vídeo principal, que es brutal. Enseño esto en el canal principal, porque es un juego que merece la pena. Merece muchísimo la pena. Esta es la introducción de la trama del juego, ¿vale? Vemos ahí la avispa. Se ve bastante bien. Estamos jugándolo en una PlayStation 2, sin trampa ni cartón. Estamos jugando en una PlayStation 2, conectada a una capturadora. O sea, es decir, no estoy jugando en emulador, ni nada por el estilo. Estamos jugando en una PlayStation 2, ¿vale? Ahí vemos a Bart Simpson. Realmente es increíble. A Marge Simpson y al señorito Hummer. Realmente brutal. Este juego es realmente brutal y creo que tiene que tener un espacio en el canal principal, lógicamente, ¿no? Creo que debe de tener un espacio, por lo menos una mención a este videojuego, que es brutal, ¿no? Vamos a empezar el videojuego, vamos a empezar la primera serie, ¿vale? Y vais a ver cómo realmente es lo que os estaba hablando. Es como un gran tefauto, pero de los Simpsons. Y eso me parece realmente increíble. Además en castellano. No envenena a nadie. Que se pavos. Para la sanidad. Me encanta. Me encanta ahora esto porque viene Homer y dice... ¡Cola! Necesito una más cola. Me encanta. Es un juegazo, gente. Es un juegazo. Bien. Es que tiene de todo. Un habitante se carga el concurso de comer perritos calientes. Descalificado por vomitar. Un estudio, el 90% de los videojuegos empiezan al nivel de tutorial fácil. ¿Vale? Springfield Shopper. 25 de octubre. 50 dólares. La verdad es que el juego empieza bien. ¡Homer! Está bien, jugador 1. Eh, Homer. He dicho Homer. Utiliza el botón de dirección o el joystick analógico izquierdo para moverte. Esto se llama caminar. Pulsa el botón X para saltar y aprieta el botón circular para correr. Cuando estés en el aire, pulsa saltar otra vez para darle más fuerza al salto. Vale, eh, pues como os comentan por aquí, vale, podemos utilizar el círculo para correr. ¡Oh, al cerebro le gusta esa cosita brillante! Vale, monedas para comprar coches y ropa. Vale, 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 vale. Si te has reunido monedas suficientes, recibirás una estupenda sorpresa. Vale, perfecto. Eh... Yo me voy a ir corriendo por aquí, ¿vale? Y eso es como el GTA, o sea, es decir, puedo pegar patadas. Está la policía y todo, o sea, está el jefe Picum, que te puede seguir en el mapa, ¿vale? Veis un redondel que va creciendo. Si yo le pego... ¿Veis que ha crecido de amarillo? Está subiendo. Vale, podemos incluso hasta robar coches. Realmente increíble. O sea, realmente este videojuego es brutal. En el minimapa el punto azul nos indica cuál es la misión, ¿vale? Por así decirlo. Mirad, esto lo puedo romper. A ver, aquí hay un objeto especial que vamos a intentar coger. Los niveles tienen misiones especiales también. Vale. Carta nueva. Vale, esto lo vamos encendiendo. Veis que realmente es como el GTA, o sea, es decir, es como tener el GTA en tu casa. A mí me parece realmente increíble. De cuantas más monedas obtengamos, más cositas podremos comprar. No quería jugar a este juego. Vamos a romper esto. No quería jugar a este juego en PC. Sé que en PC hay mods en HD y que se ve todo realmente genial. Pero no quería jugarlo en PC porque quería probar, quería que vieseis la versión de PS2 donde realmente aquí podemos tener esa sensación de fidelidad, de sentimiento que yo tenía cuando tenía 16 años, 17 y jugaba a este pedazo de videojuego. Ha envejecido muy bien. Es decir, los gráficos a mí me siguen gustando y me siguen pareciendo una auténtica pasada. Ahora os voy a enseñar la misión. Para hacer la misión tienes que hablar con March. Esto os va a encantar. Uno de nuestros hijos probablemente Milhouse. Lo bueno es que Milhouse no es hijo de Homer Simpson. Pero bueno, ahora vamos con la conducción. Podemos subirnos al coche de Homer. Y podemos liarla. Podemos liarla pardísima. Me encanta la música. Cuantas más cosas destrocemos, pues subirá antes la barrita y podría venir la policía a buscarnos. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es ir al Badulake, como toda la vida. Ir al Badulake. Vamos a romper esto para que no sean moneditas. El coche se rompe también como en el GTA. Realmente increíble, o sea, brutal este videojuego. Y tenía que traerlo al canal. Tenía que darle un espacio al canal, a este videojuego. Y si os gusta, seguir subiéndolo más. ¿Por qué no vamos a seguir subiéndolo más si os gusta, no? A ver qué cosas especiales. El abuelo ese la ha palmao. Tenemos videojuegos aquí. Tenemos Fresi Suisse. Vamos a poner esto. Dame una cola y otro envase de helado con mini tartitas. ¿Qué ha sido del helado con mini tartitas que adquirió su esposa esta mañana? Seguramente me lo comí y no recuerdo muy bien las cosas. Me encanta. Ahora me dan el helado. Enhorabuena Homer, misión cumplida. Vuelve a casa y habla con mamá para empezar la siguiente misión. ¿Veis? Directamente salgo fuera. Y así constantemente. Podemos jugar con diferentes personajes. No solo con Homer. Jugamos con Bart. Jugamos con Lisa. Con Bart creo recordar que también jugamos. Sí, es correcto. Jugamos con Lisa también. Jugamos con Marge. Y cada personaje tiene una cosita característica de él. A mí me encanta. Me encanta. Es un videojuego que me pasé hace muchísimo tiempo y que me gustaría volver a pasar en PlayStation 2 en mi memory card nueva, ¿no? Como ya os digo, la trama es brutal y este juego yo creo que necesitaría encarecidamente una remasterización. ¿Por qué es brutal? Porque es brutal este juego. Podríamos incluso hablar con Marge ahora mismo. Me encanta, tío. Me encanta cómo es Homer de cachondo. Me parece realmente brutal. Bien, podríamos coger el este de ciencias. Nosotros vamos a cancelar la misión. Y quiero que me digáis en los comentarios qué os parece este videojuego, ¿no? Para mí es una auténtica pasada. Ya sabéis, yo quiero que lo valoréis, que le dais un like en el canal. Y que si os gusta, os animo a que me sigáis en el canal de Twitch porque lo iremos completando en Twitch. Y si le dais muchos likes, pues lógicamente subiré algún episodio más, ¿no? Aquí en el canal principal. ¿Dónde podréis ver el long play de los Simpsons Hit & Run? El juego completo. Pues en el canal secundario, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Chicos, gracias por estar aquí una vez más. Es la primera vez que me atrevo decididamente a subir un videojuego real sin pensármelo al canal principal. Y espero que le deis el reconocimiento que se merece. Gracias por estar aquí. Dadle al botón de like, suscribiros, activad la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.